... Buenas noches y bienvenidos a Reporterox. Leyendas, mitos e historias sobre lo desconocido se han transmitido por tradición oral de generación en generación en nuestros pueblos. Esta noche le seguimos el rastro a algunos de esos misterios. ¿Son muchos esos mitos y leyendas? Muchísimos. Yo pensaba que en Extremadura había menos en comparación con Galicia, con Asturias. Pero la verdad que en cuanto empiezas a excavar un poco en los pueblos se das cuenta que hay muchísimos. Imaginen que su pueblo desaparece engullido por las hormigas. Según la leyenda, es lo que le pasó al viejo pueblo de Cheles. Pues el pueblo aquí lo abandonaron porque se comieron a los niños. ¿Las hormigas se comieron a los niños? Sí, señora. En el pueblo se comenta, todo el mundo lo cree. Ah, tú no te lo vas a creer. No te lo creen la juventud de hoy. ¿Extremadura es tierra de misterios? Completamente. Mira cómo te sigue, porque sabes que estás entendiendo su terreno. ¿Cómo estás sabiendo? ¿Albert? ¿Dónde? Mira, hay otra allí. ¿Me está llegando Yuyu? Hay otra. Ya son las que dominan y dominaron por esto, que echaron a la población fuera. Allá por el siglo XVIII voló en el cielo de Orellana la vieja La Buja, una bruja que hacía y deshacía amores y desamores con sus pócimas y bebedizos. Parece que se sabe de que era una mujer que no era muy decente. En su casa se hacían tratos y trapicheos de toda la clase. Las calles de Cáceres están llenas de misterio y de leyendas. ¿Qué piensa la gente cuando viene a esta casa, cuando le cuentan todas estas historias? Bueno, yo en realidad no les hablo de estos temas. El museo, como veis, es precioso y yo no suelo hablar de estos temas paranormales. Una tarde del otoño de 1983, el pánico se extendió por las calles de San Cedilla. Varios vecinos se aseguraban que habían visto un fantasma. Cuando se encontró que aquí, junto a este poste, estaba la figura, una figura de unos tres metros, le hizo como un gesto con la mano de que se acercara. La chica, claro, no lo hizo. No me salga doliendo antes de decirle nada. Aquí no hay fantasma ninguno, ¿eh? Aquí no hay fantasma ninguno. Aquí no hay fantasma ninguno. Esta noche en Reporterox, Extremadura, tierra de misterios. Chile es un pueblo de la provincia de Badajoz situado cerca de la frontera con Portugal. La ubicación actual del municipio es la segunda de su historia. Según cuenta la leyenda, el primer pueblo fue devorado por una maragunta. Los vecinos huyeron temerosos de las hormigas. Todavía hoy, los mayores en el pueblo cuentan ese trágico suceso. Perdone, ¿es usted vecino de aquí, de Cheles? Yo soy del que nací, en el año 40. ¿Desde que nació? Desde el que nací. ¿Y usted me podría explicar por qué hay un Cheles nuevo, el de ahora, y un Cheles antiguo? Porque aquí es de antiguo y como había allí muchas hormigas, el pueblo aquí lo abandonaron porque se comían a los niños. ¿Las hormigas se comieron a los niños? Sí, señora. Y por eso lo trasladaron para aquí. ¿Desde cuándo sabe usted de eso? Pues eso lo puedo saber de cuando tenía 8 o 10 años que me lo contaban mis padres y eso. ¿Cuántas veces ha oído esa historia que las hormigas... Muchísimas veces. ¿En el pueblo se comenta? ¿Todo el mundo lo cree? No, no se lo van a creer. No se lo cree en los momentos de hoy. ¿Vosotros conocéis la historia que está contando? Sí. ¿No hay o no? Sí. Conocida por personas mayores que nos la han contado. Que las termitas se comían a las personas y tuvieron que cambiar el pueblo. ¿Y por eso se construyó este nuevo Cheles? Sí. ¿Y usted se cree esta historia? Yo sí me la creo porque si no, ¿cómo iban a cambiar un pueblo? ¿No piensan que a lo mejor es una leyenda, charlatanería...? No, porque hay restos de ese pueblo allí. Caballeros, disculpen. ¿Me podrían ustedes contar qué pasó con el Cheles Antiguo? ¿Qué es lo que se comenta en el pueblo? Lo único que yo sé es que se comían las hormigas a los muchachos y cambiaron el pueblo. Es lo único que sé. Otra cosa no le puedo contar. ¿Y quién le contó a usted eso? Eso pues yo qué sé, eso lo he escuchado yo. Antiguo, lo veo. ¿Y ustedes creen que esto es verdad? Hombre, puede ser verdad. El pueblo, el pueblo, según dicen, lo cambiaron por eso. ¿Qué es, como una leyenda negra que acompaña a esta localidad, a Cheles? Pues puede ser, yo qué sé. Hola. Hola. ¿Es usted vecina de aquí? Sí. ¿Se podría acercar un segundito? Sí, cómo no. ¿Qué pasó con el pueblo antiguo de Cheles? Pues el pueblo antiguo estaba a unos cuantos kilómetros de aquí y se tuvieron que cambiar por culpa de unas hormigas que se comían, tiraban las casas y decían que mordían a los niños pequeños y todas esas cosas. ¿Y eso lo sabe todo el pueblo? Sí, 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 eso sabe todo el pueblo. Además, eso se dice que el pueblo se cambió aquí precisamente por eso, porque eran unas hormigas grandes o termitas o algo así, no sabemos muy bien qué. Pero esto, ¿qué tiene de realidad y qué tiene de teoría o de fantasía? Realidad tiene mucha, porque esas hormigas pues serían termitas, nos imaginamos, se comían pues las casas como eran de adobe, de piedra, además todavía hay vestigios allí del antiguo pueblo, de las ermitas que había y todas esas cosas. Hola. Hola. Fermín Mayorga. El mismo, que viste calza. Pepa Rovira, de reporteros. Encantado, un placer. Es usted un reconocido investigador del misterio aquí en Extremadura y además es vecino de esta localidad de Cheles. Pues sí, nacido y criado en esta localidad. ¿Es verdad que aquí en Cheles pasaron cosas raras? Sí, hay bastante documentación de temas que han sucedido y algunas leyendas que otras también sobre el mundo del misterio, ¿no? Entre ellas quizá una de las más significativas es la destrucción del antiguo pueblo de Cheles por una marabunda de hormigas. ¿Queda algo del antiguo pueblo de Cheles? Sí, hay vestigios todavía, hay dos ermitas, hay bastantes piedras donde estaban ubicadas las casas. ¿Se podría ir a ver? Sí, perfectamente. A partir de esta verja ya vamos a entrar en lo que es el antiguo pueblo de Cheles. ¿Aparco, Fermín? Pues sí, creo que sí. ¿Dónde se ven aquí los restos del pueblo? Mira, a partir de aquí ves todos esos antiguos que se ven ahí, ya nos están indicando que ahí empieza ya una especie de fortaleza, todo eso continúa. Venimos a visitar el pueblo de Cheles antiguo. ¿Qué sabe usted del pueblo de Cheles antiguo? Dice la leyenda, no, que las hormigas se comían los niños chicos. Eso es lo que yo digo siempre de mis abuelos. ¿Qué es exactamente una leyenda, Fermín? Una leyenda es lo que se puede transmitir de boca en boca, pero no se puede demostrar con documentos, porque cuando los documentos aparecen la leyenda cae, ya no es leyenda, es historia. O sea que científicamente lo que cuentan todos los vecinos, porque todos coinciden, no se puede demostrar. No hay documentos de momentos encontrados que demuestren que las termitas, las hormigas en este caso, pues realmente atacaban a las personas de la población, pero la leyenda está ahí muy viva, es decir, cualquier persona de la población que la pregunte te va a decir lo mismo que este señor, ¿no? Y ha quedado aperturado, señal inequívoca, de que ese misterio, ese mismo que ahí se vivió, pues tuvo su realidad, ¿no? Porque las leyendas están basadas siempre en algo real, en hechos reales que sucedieron, no inventados. Es un tema complejo, es difícil de entender, que algo que no se puede demostrar sea una historia que todo el mundo conoce. Incluso ha habido ataques de hormigas, ataques de hormigas recientemente en la población. Recientemente. Bueno, hay casos de personas que, bueno, fueron atacadas por las hormigas. Y hay ensinas que te iban, que te tienes que parar de esas chiquilinas, que te comen, que te pegan los picotazos que te comen vivo. ¿A día de hoy? A día de hoy, sí. A día de hoy, porque las ensinas, la mayoría, están gafas de hormigas. Gracias, continuamos con la visita. Hasta luego. Esto es lo que ha quedado del Antiguo Cheles, Fermín. Sí, ahora mismo, pues, una parte del castillo, dos ermitas. El sitio es alucinante, Fermín, fíjate. Sí, no, es una maravilla, hay unas vistas preciosas, unas panorámicas. ¿Tú has venido aquí muchas veces? Sí, muchísimas veces. ¿Cuántas veces? Cientos de ellas. ¿A investigar? A investigar, a trabajar. ¿Qué tipo de cosas ocurrieron aquí? Bueno, pues, lo que se nos ha contado siempre es que, amén de esa marabunda de hormigas que en su día hubo, muchos padres a los niños los colgaban en hamacas de las encinas. Encinas como estas que tenemos. Sí, encinas como estas. Creían que las hormigas no llegaban a ellas, pero una vez que el niño lo dejaban, a lo mejor a la media hora, tenían que ir rápidamente a por él, porque las hormigas subían por la encina y, lógicamente, atacaban al niño. Por lo tanto, lo quitaban. Y no tuvieron más remedio que correr todos hacia el río hacia el Guadiana y refugiarse dentro del agua. ¿Cómo se investiga una leyenda, Fermín? Hombre, primero a través de las personas que te cuentan estas historias. Y aquí todo el mundo coincide. Personas mayores. Cuando uno pregunta qué pasó con el cheles antiguo, lo hemos visto. Coinciden porque esa es la realidad histórica y enigmática de la población. No hay documentos que lo reflejen, pero sí hay muchísima presencia oral de que esa realidad se vivió y se fraguó en este término donde nos encontramos. Pero es difícil de creer, ¿no? Sin documentación, sin una base científica. ¿Yo por qué me tendría que creer esta leyenda? Bueno, tenemos también la leyenda de la Serrana de la Vera. Es una leyenda, pero suena y se escucha, ¿no? Pero no deja de ser leyenda. No hay documentos sobre ello, ¿no? A mí de otras muchas historias que se cuentan en Extremadura, que son leyendas y que están ahí, ¿no? ¿Extremadura es tierra de misterios? Completamente. ¿El misterio es parte de tu vida? Me gusta bastante el mundo de lo enigmático, de lo misterioso, pero siempre buceando también documentalmente para darle más vida a ese misterio, ¿no? De ahí que yo me meta en los archivos, en Madrid, incluso en Lisboa, en Torre de Otombo, para sacar y desmenuzar eso, ¿no? Pues mira, yo creo que aquí podemos incluso ver ahora algunas paredes más del castillo. ¿Dónde? Mira, ¿ves? Que se divisa perfectamente. ¿Estos son restos? Claro, son restos del antiguo castillo. ¿Estos son paredes de antiguas viviendas? Claro, mira, del castillo, ¿ves? Esto que se ven aquí, que se ven perfectamente en hilera, las paredes. Pasa que, claro, esto hacía muchísimos siglos que se ha... Estamos en el epicentro de la leyenda. Sí, este es el centro de la población, uno de los de los foros, tenía dos, este y otro que visitaremos ahora, pero esta es la zona céntrica del castillo donde estaban los señores. ¿Las hormigas se apoderaron de cheles? Completamente. Y ese terror fue tal en la población que hizo que abandonasen el pueblo y tuviesen que construir otro pueblo, porque el mismo pueblo tuvo que destruir su propio pueblo. Pero se intentó luchar contra las hormigas. Es que la masa tuvo que ser tan grande de hormigas, la cantidad de hormigas, que el pueblo no sabía cómo reaccionar en ese momento ante algo que era nuevo para ellos. Esas son las que muerden. Esa te la pones ahí, dejas, mira cómo te sigue, porque sabes que estás invadiendo su terreno. Esas son las hormigas rojas, mira todas las que tiene, mira cómo ya están saliendo más. Cómo están saliendo al verte. ¿Dónde? Mira, es otra allí. Ahí. Mira, aquí otra ya está saliendo por aquí. Me está dando yuyo. Ahí otra. Al ver que estamos aquí invadiendo su terreno ya están saliendo. Es que son enormes. Claro, son las hormigas de fuego, que se llaman, por la parte roja que tienen atrás. ¿Tú crees que esto tiene algo que ver con esa leyenda que cuenta el pueblo de Cheles? Totalmente, porque es que tenemos los vestigios de la población. Fíjate, fíjate, fíjate. Y tenemos las hormigas. Por lo tanto, eso es una evidencia clara, contundente, de que la población sufrió el ataque de estos animales en forma de plaga, de marabunda. Por lo tanto, es para pensárselo un poquito. Imaginemos si la gente lo pasó mal en ese momento porque el terror que te manifiesta una hormiga de estas características es, sin duda alguna, el salir corriendo y el intentar defenderte de ella. Pero no fue una hormiga, ¿no? ¿Cuántas fueron? Pues fueron millones y millones de ellas, ¿no?, las que atacaron a la población. Y sobre todo, imagínate en un niño, en el cuerpo de un niño de teta, lleno de hormigas de este tipo que le están comiendo. Eso es lo que la gente cree. En el pueblo es lo que la gente cuenta. Es lo que la gente cuenta y lo que realmente se tuvo que vivir en su momento. Porque tenemos los vestigios de la población, tenemos las hormigas, hormigas contundentes. Por lo tanto, son evidencia de que eso sucedió. Y además, fíjate, las tenemos justo al lado de una ermita y al lado del castillo, donde hemos estado... O sea, como adueñándose del núcleo, núcleo de la población antigua de Chile. Ellas son las verdaderas faraonas, las verdaderas reinas de la dehesa en Cheles, ¿no? Y de este lugar donde el pueblo estuvo ubicado. Ellas son las que dominan y dominaron por esto, que echaron a la población fuera. Imagínate esa escena, Cheles ardiendo, la gente en el río metida con los niños, algunos mordidos por las hormigas o incluso cadáveres. Y, bueno, pues tuvo que ser dantesco, ¿no? Algo apocalíptico en ese momento y que ha quedado marcado para la historia. Parece irreal, ¿no? Que una hormiga... Algo tan pequeño pueda crear todo ese... Tanto pánico. Ese pánico, ese terror. Y además que fue manifiesto, ¿no? Fue manifiesto. Yo me pongo en la situación y veo a esa cantidad de personas huyendo, mujeres sobre todo hacia el río, los hombres intentándose organizar de cómo poder destruir esa masa de hormigas. Ponte un momento en mi piel, que yo soy una persona ajena a esta población, a Cheles. A mí es que me parece increíble. Es que es increíble. Es que son historias para no dormir. Cuando uno realmente se mete en el pellejo de esa historia, te quita el sueño, ¿no? Incluso te puedes crear la fobia... Si es que a mí ya me está picando todo. ...hacia la hormiga, ¿no? Empiezo a creerme esto que me cuenta, ¿sí? No, pues es que tú tienes que creer porque es verdad. Fermín, muchas gracias por descubrirnos el misterio de este pueblo, del antiguo pueblo de Cheles. Pues nada, es un placer. Yo me quedo que tengo que seguir investigando el tema. Muchas gracias. Nada, adiós, hasta luego. Según investigadores de lo desconocido, fueron muchas las brujas que pulularon por tierras extremeñas. Le seguimos el rastro a una de ellas conocida como la Abuja. Nació en Orellana la Vieja y, según cuentan, murió en el mismo pueblo después de un aquelarre. Fue allá por el siglo XVIII. Israel Jiménez, hola, ¿qué tal? Hola, Nieves. Hola, Nieves, encantada. ¿Qué tal, encantada? Periodista de la Extremadura secreta, de nuestros mitos y leyendas. Sí, intentamos recuperarlos, sí. ¿Son muchos esos mitos y leyendas? Muchísimos. Yo pensaba que en Extremadura había menos en comparación con Galicia, con Asturias, pero la verdad que en cuanto empiezas a excavar un poco en los pueblos te das cuenta de que hay muchísimos. ¿Qué leyendas vamos a descubrir hoy? Pues hoy tenía ganas de ir a investigar en Orellana la Vieja, hay muchísimas leyendas, pero principalmente quería ir a ver una que habla de una bruja que por lo menos ya existía desde el siglo XIX, que llamaban la búa y que tuvo un final bastante horrible. ¿Seguimos el rastro de la búa? Vamos a seguirlo. Venga, vamos. ¿Qué entendemos por bruja? ¿Tenemos la imagen de esa mujer mayor con la escoba volando? La bruja era de todas las edades, pero sobre todo es verdad que eran viudas, algunas madres solteras, que bueno, se dedicaban un poco a esto para poder ganarse las lentejas o ganar un poco de leche para alimentar a sus hijos. Y eran más hechiceras que brujas brujas. A que la res, en Extremadura, ha habido pocos, no ha habido muchos aunque los ha habido, pero fundamentalmente era un poco la hechicera que se dedicaba no solamente a poder realizar hechizos para que el marido vuelva o para conseguir al amante, sino también un poco la curandera del pueblo que se dedicaba a curar cuando no había ningún médico. ¿Y en el caso de la búa? En el caso de la búa, sí, quizás por ser más leyenda, es la típica bruja que me decías, casi de la escoba, no volaba, pero casi. Además era mala. De hecho, bueno, ya veremos luego el final que tiene. Pues vamos a verlo. Por estas calles se supone que en el siglo XVIII andaba la búa. Sí, por estas calles y sobre todo también por la zona del castillo. Esto lo cuenta Vicente Mena en sus leyendas extremeñas, pero también lo recoge Víctor San, que es un personaje que te voy a presentar ahora, que ha recopilado todas las leyendas de la zona y en particular esta de la búa. Pues vamos a conocerlo. ¿Sí? ¿Víctor? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. ¿Cómo estamos? Mira, te voy a presentar. Hola, ¿qué tal? Hola, compañera. Encantada de conocerle, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Usted es vecino de aquí, de Orellana de la Vieja. He nacido aquí. Y sabe mucho de las leyendas y las historias de este pueblo. Bueno, algunas cosas sí, otras no. Pero eso depende del tema. Nosotras queremos hoy que nos cuentes la historia de la búa. Ah, la de la búa. La búa. Me parece que debo yo de tener por ahí escrito algo sobre ella. Me parece que se sabe de que era una mujer que no era... ¿Cómo le explico? Que no éramos decentes. En su casa se hacían tratos y trapicheos de toda la clase. Y tenía mandrágoras, tenía también el estramonio. En fin, todas esas plantas que son venenosas, pero que al mismo tiempo, ¿sabes? Daban un aspecto de brujeril a la casa. ¿Me enseñas toda la cantidad de libros que tiene aquí? De libros, sí, pase, por favor. Venga, ahí está. Víctor, ¿usted ha recogido en libros como esta, Historia y Leyendas, todos los mitos, leyendas? Porque no solamente el de la abuja, sino que hay muchos más en Orellana. Lo que pasa es que, además de que hay muchas, no están escritas ni están recuperadas. Solamente hay unas vagas leyendas de las que existen. ¿Cómo las has ido conociendo? Porque se han transmitido de generación en generación. Es que normalmente, antiguamente, la gente aquí en Orellana no sabían tanto leer como ahora, porque no es que fueran alfabetas, sino que es que los trabajos y el tiempo lo daban así. Y entonces, claro, pues ellos han ido transmitiéndolo a través de la voz. Nos vamos a la calle Real, intentamos seguir los pasos de la historia de la leyenda de la abuja. ¿Le parece? Sí, sí. Venga, pues vamos. ¿Y aquí es donde vivió? Vivió en esta casa. ¿En esta justo? Sí, ahí. Lo que pasa, ¿sabes? Que, claro, la edificación esta, como se puede ver, es moderna. ¿Sabes? La casa era antigua, de esas que tienen un portalón con unas maderas fuertotas y un postigo que llamamos nosotros. ¿Sabes? Y entonces, ¿sabes? Ella, desde aquí, divisaba todo lo que se podía guisar ahí en la plaza, que era donde venían por la mañana temprano los hombres a buscar el trabajo. O sea, que son muchas leyendas que la rodean, muchos misterios. Sí, sí, sí. Ella estaba sola, venía sola, nació aquí en el pueblo. Sí, 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 solamente con un gato. ¿Concuerdas con eso de que las brujas eran mujeres que estaban solas y que se hablaba de alguna forma de ellas, ¿no? En el pueblo. Claro, de hecho, era una manera muchas veces de protegerse, porque, bueno, como estaban solas, estaban más expuestas, pensaban muchas que mejor que las temiesen que no que les hiciesen daño. Entonces, muchas veces ellas mismas fomentaban esa leyenda de brujas que tenían, acompañándose con gatos negros o con sapos, y daban un poco pie a que la gente del pueblo realmente pensase que eran brujas para que así, por lo menos por respeto, las dejasen en paz. ¿Te imaginas si hiciéramos una recreación, la casa de la bruja? Aquí supongo que sería una casa baja y ella estaría asomada a ese postigo que dice Víctor, ¿no? Mirando y viendo si sería una mujer oscura, quizás. Pues seguramente sí, además resentida, ten en cuenta que tiene que ser duro vivir en un pueblo sola y que todos los vecinos te huyan. La casa sería seguramente pequeña, oscura, más que nada porque las hechiceras en Extremadura, las brujas, eran gente muy pobre, que no tenían casi nada. Entonces, ellas se ganaban la vida realmente haciendo esos conjuros, haciendo esas pócimas, haciendo como de curandera prácticamente. Sí, ten en cuenta que además, sobre todo en el siglo XVI y XVII, aunque también XVIII y XIX, incluso XX, la gente, sobre todo en los pueblos, creía muy mucho en la religión, pero en la religión de puertas para afuera y en la magia de puertas para adentro. No solamente aquí en la calle Real pululaba la bruja, como se le conoce, sino que en otros puntos del pueblo. ¿Qué te parece si uno sigue enseñando un poco su recorrido? Bueno, pues vamos al castillo, que allí también hay historias de la bruja. Pues venga, vamos. Según nos cuenta Vicente de Mena, en el 31 de 1931, él escribe que la bruja, la búa de aquí de Rellana, que se llamaba Calamanda, justamente desaparece cuando desaparece un extraño fantasma que tenía atemorizado a los vivientes del castillo. ¿De este castillo? Sí, de este. De hecho, aquí vivían los Valdivia, que por miedo a este fantasma se fueron, abandonaron el castillo, y permanecer abandonado hasta que viene Pedro de Soto, que venía de América, y decide que no le va a dar miedo ni el castillo ni el fantasma supuesto. Él asegura que ese fantasma va a desaparecer, y efectivamente el fantasma desaparece, pero al mismo tiempo aparece muerta la bruja, la bruja. ¿Da un poco de miedo todavía el castillo? ¿Cree en la presencia esa de la que se hablaba? Nosotros cuando éramos chavales no nos daba miedo el castillo ni las frujerías que se pudieran contar sobre él, pero éramos muy valientes. Todas esas cosas influyeron mucho, ¿sabes? En el estado de ánimo, y luego después, claro, conforme se cuenten las cosas. ¿Sabes? Porque unas personas adornan más y dan más miedo que otras, que lo hacen más sencillo. La buja muere. La buja muere, y muere en el río Guadiana, a su paso por aquí. ¿Vamos a ese punto del río y me cuentas esa historia del aquelarre? Sí, sí, vamos. Víctor, entonces este sería el retamal de las brujas. Este es el retamal de las brujas, aquí era donde estaban las retamas que ellas venían desde sitios dispares, venían nada más que a por las escobas, a hacerlas aquí, de retamas. Las escobas eran siempre de retamas. Después se reunieron en la noche esa tan célebre del aquelarre, con la intención de que el demonio, ¿sabes? Viniera, precisamente, ¿sabes? A presidir esas, digamos, fiestas. ¿Y cuántas de realidad y cuántas de ficción hay en esa historia? En lo del aquelarre, la celebración de esas fiestas... Bueno, las historias, la mitad de las que yo escribo son ficticias. O sea, que yo me baso, por ejemplo, en unos hechos reales, como por ejemplo, el de que en Orellana, en la calle real, existió una buja, ¿sabes? La mujer esa a lo mejor era buena o cualquiera, ¿sabes? Ya es muy difícil de averiguar, puesto de que esas leyendas, ¿sabes? Son tan antiguas que ni se sabe el tiempo que se tiene. ¿Tiene sentido, Israel, lo de que tenían escoba con retamas y lo de los gatos, todo lo que acompaña a la mitología de las brujas? Bueno, pues tiene todo el sentido del mundo, porque realmente los aquelarres, como bien decía Víctor, eran reuniones y normalmente se hacían en los solsticios de verano y de invierno y en los equinoccios de primavera y de otoño. No eran más que celebraciones a la naturaleza, los nuevos ciclos de la naturaleza, que hacían algunas mujeres... ¿Y por qué se llamaban las brujas? Bueno, cuentan algunos antropólogos que realmente la escoba era lo que tenían más a mano y era con lo que indicaban a la naturaleza hasta dónde querían que creciese el trigo o el maíz. También cuentan y explican esos viajes. Víctor, abajo de la realidad, nos ha contado que venían desde las viruercas, andando tardaban mucho. Cuando las brujas pensaban que llegaban a los aquelarres volando, tenemos muchos testimonios que hablan de que algún vecino entró de golpe en su casa de noche y las vieron desnudas, sudando, pero dentro de la casa, en el suelo. Entonces, en toda esa ficción también hay una base real. En todas las leyendas hay una base real, no lo dudes. La bruja o la búa de aquí existió, no sabemos si fue aquelarres realmente o no, pero brujas hubo en toda Extremadura y en todas, todas las leyendas hay una base, porque si no sería un cuento, es otra cosa. Víctor, ella murió después de ese aquelarre, la bruja. Después de que hubo un fuego que se quemaron la mitad de ella, se engancharon, se pegaron y todo eso, ella no sé si asustada o con algún problemilla en la cabeza, porque claro, le llevaría, porque ella iba completamente drogada. Entonces, llevaba un collar de rubíes y se le llevaba para el río porque quería ahogarse allí, pero antes se despeñó por unos precipicios que hay ahí. Vamos a ver ese sitio concreto donde terminó la historia de la bruja. Sí, sí, vamos, vamos. Por ahí, por esos barranquillos, ¿sabes? Fue donde se cayó y se despeñó. Y ahí se acaba la historia de esa bruja. Y ahí se acaba la historia de la bruja de Orellana la vieja. Pero hay una poesía pequeñita que yo también la pongo ahí en la historia. Tiene esta vieja lechuza un bálsamo en una alcuza, bueno para el mal de amor, hecho con jara, romero, con la flor de la delfero y con grasa del azor. Pero yo os considero, doncella, engañador. Muchas gracias, Víctor, por contarnos y acompañarnos en ese recorrido de la bruja porque ha sido de verdad muy interesante. De nada. La bruja descansa en algún sitio. Sí, sí. ¿Y se oye todavía sus leyendas en los pueblos, sus rumores? Sí, se oyen, sí. Todavía. Sobre todo en Orellana. A ver, la bruja de la calle Real, la bruja de la calle Real. Es cuando entiendan las antiguas, claro. Ya la gente moderna sabe no tanto, pero todavía hay gente que recuerdan esa historia. No que conocieran a la bruja en sí, pero que la recuerdan, la historia. Pues muchas gracias por contarnos esa historia. Muchas gracias también a Israel, a ti, por acompañarnos a este trocito de Extremadura secreta realmente. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Aquí no hay fantasma ninguno. Aquí no hay fantasma ninguno. Aquí no hay fantasma ninguno. Cáceres tiene una rica historia y sus calles así lo atestiguan, pero sus palacios y monumentos también encierran viejas leyendas. Les proponemos un paseo por el Cáceres más místico. José Manuel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me esperas a Cobijo? Sí, efectivamente, porque ha salido el día lluvioso. Pero te digo una cosa, Cáceres bajo la lluvia es una verdadera maravilla, ¿no? Ya que estamos en la plaza de San Jorge, pues quizás empezaríamos por una, que es la leyenda, digamos, más conocida de todas las que hay en la ciudad, que generalmente la gente le llama la leyenda de la mora. Porque tú eres gran conocedor de las leyendas de Cáceres y de las historias. Bueno, conocedor, conocedor. Lo de gran será por el tamaño. Si te parece, me la cuenta mientras que paseamos por la ciudad. Sí, 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 sí. La leyenda dice que, o sea, rodea lo que es la conquista de una cosa muy hermosa, muy hermosa como todas las leyendas, ¿no? Entonces, este caso cuenta que cuando el rey Alfonso IX acerca a la ciudad, pues manda a un capitán cristiano a decirle al rey moro que la ciudad está cercada y que se entregue en cuanto pueda, ¿no? Entonces, la hija del caíz se enamora del capitán cristiano y viceversa. Entonces, para poder mantener sus relaciones durante todo el tiempo este, la mora le facilita al cristiano la entrada a la ciudad, al palacio del Alcázar, que es como se llama, con un pasadizo secreto y con la connivencia de sus damas de honor. Cuando ya el rey está a punto de levantar el cerco, lo que ocurre es que entonces el capitán cristiano se ha pegado del rey y le dice, pues mire, yo conozco un pasadizo, etc. Entonces, a partir de ahí se genera esa entrada, con la connivencia del capitán, de la entrada de las tropas cristianas a la ciudad. Se dirigen a la puerta norte, que se llamaba entonces Puerta de Coria, y que a partir de ese momento se va a llamar Puerta del Socorro, y por ahí penetran las tropas en la ciudad y la conquista. Cuenta entonces la leyenda que el caíz de la ciudad mora, hechiza a su hija y la convierte en gallina de plumas de oro, y la condena a vagar eternamente por las calles de Cáceres, y solamente se va a dar visible una noche al año, que es la noche del solsticio de verano, la noche de San Juan. Esa celebración, digámoslo así, o esa tradición levantina que nada tiene que ver con la celebración de la zona... Disculpa que te interrumpa, pero... Ah, no, no te preocupes, dime. La gente está boquiabierta con las historias de Cáceres. Sí, bueno, yo creo que es algo ya habitual. El que viene por primera vez y descubre la ciudad, la verdad es que se suele sorprender bastante. Estos señores son de Valencia, muchos de ellos no habían estado nunca aquí, y bueno, ya es un par de veces o tres que nos han dicho que no se lo imaginaban así. Yo creo que es lo que más he escuchado en los 15 años que llevo trabajando de guía. ¿Cómo eres la leyenda? ¿Qué más le gusta? Pues quizás la de la Mansaborá, la de la Mora, la de la Reconquista, de la ciudad... La que me acabas de contar tú hace un momentito. Mira, no lo sabía, pero es una de las que quizás llama más la atención y que solemos contar además cuando estamos en la parte alta de la ciudad. ¿Qué le parece Cáceres? ¿Es la primera vez que lo visita? Muy bonito. Yo es la primera vez que lo visito. La tercera, mira, una veterana. Cada vez me gusta más. Siempre ves algo nuevo, siempre ves algo nuevo. ¿Qué es lo que más le gusta a usted, que es su primera vez? Pues yo la primera vez que... En realidad me gusta todo. Es que no puedo decir... Lo que hemos visto me gusta todo. Es que es... Le veo encantada. Sí, 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 por supuesto. Y también con las leyendas y con todo. Es que no puedes decir, esto me gusta más que lo otro. Me gusta leer mucho la historia y cada vez me gusta más. Pues nada, que le siga sorprendiendo mi tierra a Extremadura, que es tierra de misterios además, ¿eh? Sí, sí, sí. Que lo pasen bien. Muchas gracias. Hasta luego. José Manuel, aparte de la leyenda de la plaza de San Jorge, habrá muchas más aquí en Cáceres. Sí, ahora mismo muy cerquita y si te parece la vemos, está la leyenda en torno a la Casa del Mono. ¿La Casa del Mono? Sí, sí, efectivamente. Con ese nombre se conoce. Vamos a conocerla porque seguro que me gusta. Este es el famoso mono que da nombre a la casa. Fíjate, un elemento tan sencillo de decoración pues ha transformado en el nombre casi oficial de la casa. Y llama la atención, ¿ves? Aquí en esta ventana aparece una persona con los rasgos negroides, que era un negro de los traídos de las colonias americanas, que las familias pues utilizaban precisamente para exhibir de alguna manera su poder social, porque claro, tener un mono o tener un papagayo o tener otro tipo de animal exótico traído de América pues suponía un estatus social... Un nivel de vida más alegrado. Era simplemente para presumir. Cuando una señora de estas salía del palacio para dirigirse yo que sé a Nisa y detrás iba un negro con el mono y todo esto pues significaba una señal de distinción muy importante. La leyenda se genera en torno al mono porque la familia no tenía hijos, hasta el punto de que el mono pues se siente también pues querido como parte de esa familia. Posteriormente la mujer queda embarazada y al tener descendencia el mono pues como pasa con todas las familias donde hay un hermanito y nace otro pues que se generan unos celos. Y entonces cuenta la leyenda que el mono mata al niño por celos. Entonces claro, se origina ahí pues un problema, un problema tremendo. Y se refleja esa leyenda con tres gargolas que hay en el exterior del edificio que recuerdan al padre, a la madre y al mono como formando parte de esa leyenda que se origina en ese momento. Mira César, si quieres mientras vayáis a esta cuesta está la Casa Museo de la B donde también os podréis encontrar con alguna leyenda que os va a sorprender y que es curioso además que es un sitio precioso de las ciudades antiguas de Cáceres. Perfecto, pues aquí le quedo. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. ¿Qué tal Ángel? Hola, soy César de Reporteros. ¿Qué tal? Sí. Me han dicho que esta casa árabe tiene una historia bastante especial. Bueno, pues hace aproximadamente unos 50 años esta casa estaba abandonada en ruinas y mi padre quiso modernizarla para alquilarla, venderla, en fin. Pero al descubrir vestigios antiguos, tanto romanos como árabes, en vez de modernizarla, pues se decidió a restaurarla. Él descubrió muchos vestigios árabes como el aljibe, los baños, la bodega, todas estas bóvedas. Y entonces, a raíz de que él empezó a restaurar todo el museo, es cuando empezaron a ocurrir fenómenos, digamos, paranormales. ¿Qué tú has sentido en tu propia carne? También, también. Ha habido, hay muchos testigos de todo lo que ha ocurrido aquí, pero mi padre, yo recuerdo que él llegaba a casa y le contaba a mi madre, pues cosas que le ocurrían aquí. Por ejemplo, un día dijo, mira, dos policías que han llegado al museo y al final del recorrido me han dicho, mire, señor Pepe, tenemos los pelos de punta, porque nos ha estado siguiendo todo el rato durante el recorrido algo, alguien. Esa presencia es la que muchas personas, por lo menos gente sensitiva o sensible, pues la detecta. Incluso yo me he ido corriendo de la casa en alguna ocasión por la presión que he sentido de algo que estaba a mi lado y me he tenido que ir corriendo, sí, sí. ¿Qué piensa la gente cuando viene a esta casa, cuando le cuentan todas estas historias? Bueno, yo en realidad no les hablo de estos temas para no darle miedo a nadie, ¿verdad? Hay veces que me preguntan, pero intento esquivar todos estos temas. Me gusta más un poco todo lo que... El museo, como veis, es precioso, muy fotogénico, y la gente sale encantada. Y yo no suelo hablarles de estos temas paranormales, ¿verdad? ¿Alguna vez os han dicho que os han tomado por locos? ¿Os han dicho, eso no puede ser verdad? Te digo la verdad, la gran mayoría de las personas creen en todo esto. Si casi todo el mundo, miles de millones de personas en todo el mundo creemos en el más allá, las religiones. Las religiones de todo el mundo creen en el más allá. Nosotros somos materia. Entonces, ¿qué dicen los científicos actualmente? Que la materia ni se crea ni se destruye. Somos materia y energía. Ángel, nosotros no somos el primer equipo de televisión que está aquí. Aquí ha venido Chicho Ibañez Serrador. ¿Y qué le ha pasado a él y a su equipo? Bueno, aquí estuvo Chicho Ibañez Serrador todo un día y una noche grabando con un equipo de 12 investigadores, 12 personas, técnicos de sonido, unos equipos muy sofisticados y salieron impresionados. Una de las cosas que les ocurrió, por ejemplo, una cámara que tenía un técnico que se enfadó mucho porque la batería que la tenía cargada llena se le fue a cero, se le vació. Entonces, apagaron la cámara y la pusieron en el suelo cuando de repente esta cámara, apagada y sin batería, empezó a encenderse el foco y apagarse, encenderse y apagarse. Contándome todo lo que me cuentas, ¿no has pensado alguna vez en venderlo o en traspasar esto? Bueno, no, mi madre, que es la dueña, esto no se va a desprender nunca y yo tampoco lo haría nunca por dinero porque hay cosas que el dinero no puede comprar y es el cariño y el trabajo, el esfuerzo que le hemos echado y que le tenemos a esta casa. Hay cosas que no tienen valor, ¿verdad? El dinero no puede comprar y esto fue un trabajo de mi padre durante muchos años con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y yo no podría vender esta casa nunca a nadie. Los que lo vieron decían que era un ser extraño, alto y delgado que parecía flotar y que vestía de negro. Apareció en varias ocasiones de 1983 y revolucionó el pueblo. Entre los investigadores de lo paranormal es el conocido como caso del fantasma de Saucedilla. Gonzalo, hola, ¿qué tal? Hola, soy Nieves de Reporteros, encantada. Estamos en Saucedilla, un pueblo que fue muy conocido por el conocido como caso del fantasma precisamente de Saucedilla, ¿no? Sí, se trata de la aparición de un ser en el año 83, en el otoño del 83, que durante una semana pues digamos que tuvo en jaque un poco a la población de Saucedilla. Se trataba de una figura enorme de unos tres metros de estatura con vestidura talar, vestidura ensotanada de color negro y que pues aparecía a la gente. En principio, el principal caso fue aquí. ¿Aquí en esta calle? En esta misma calle. La testigo principal se encontró con esta figura en esta misma avenida. Ella venía por este lado y la figura, el ser, cruzó desde aquella acera. Ya lo vio venir desde lejos, era la hora del anochecer. Distinguió una figura un tanto extraña y cuando llegó a la altura de ella más o menos cruzó la calle. Justo por aquí, más o menos. Justo aquí cruzó la calle y la chica se detuvo antes de llegar a la esquina. Luego se asomó en instantes de perderlo de vista y comprobó que ya no estaba. No obstante, así se asomó aquella calleja por ver si se había escondido allí, pero no había materialmente tiempo para haberse escondido y aún así, asomándose, vio que no estaba. Esta figura se desplazaba a escasos centímetros del suelo con esa vestidura ensotanada. Decía que parecía como si tuviera un ventilador debajo porque los faldones de la vestimenta se aireaban. Desapareció ahí. Y no estaba, imposible además de haberse metido en ningún sitio porque era una calle sin salida. Digamos que es de lo más raro que se da en el tema del misterio ya de por sí. ¿Era un fantasma? Bueno, al fantasma se le llamaron aquí así, en la población. No hay que olvidar que la gente tenía miedo entonces, lo relacionó con el tema de las apariciones, de espectros y lo llamó así el fantasma. El caso es que era un personaje extraño. La población cogió mucho miedo, de hecho, por las noches tenían cierto temor a que, sobre todo los padres, a que sus hijos salieran a la calle e incluso la Guardia Civil tomó cartas en el asunto y durante algunas noches de esa semana hicieron batidas. Y además de los testimonios de la gente que aseguró ver ese ser, hay otros indicios que apuntaran que realmente pasó algo aquellas tardes de otoño. Bueno, aparte de las observaciones de los encuentros con este ser, hay una característica que además en el tema del misterio los investigadores tomamos muy en cuenta y es la actitud de animales en algunas ocasiones y en esta hay que reseñar que durante toda la semana que ocurrieron estos encuentros, estas apariciones, los perros de la localidad por las noches eran un continuo aullar, un ladrido lastimero que sin duda pues es una de las señas detectables en los casos de fenómenos paranormales. Da miedo, ¿no? El pensar en esa situación, esos ladridos, ese desconcierto en el pueblo, esa situación de alarma y ese ser. Yo supongo que sí, en estos casos también ocurre muchas veces que la psicosis se contagia, ¿no? Sin duda algo muy fuerte debió ocurrir para que esta gente, estos testigos contaran aquello cuando no le iba a traer nada más que problema. ¿Cuánto tiempo llevas tú investigando este caso? Bueno, en realidad no se puede contar por tiempo porque aunque hace más de 30 años nunca dejas un caso porque además cada vez que vengo aquí y he venido por otros asuntos pues visito a esta familia y siempre sale algún dato más o de alguien que lo vio. Las circunstancias te llevan a veces a relacionarlo con otro tipo de sucesos de los que conoces y vuelves a retomar el asunto. Esta es la calle donde se vio la otra aparición, digamos, ¿no? Sí, este es el lugar donde se apareció la segunda vez, el segundo encuentro más importante dentro de los llamados fenómenos del fantasma de Saucedilla. Esta sí cabe quizás una circunstancia más amenazante, digamos, para la persona que lo vio porque la testigo lo vio dentro de su patio. ¿Dentro de este patio? Dentro de este patio. La chica acababa de recoger las sobras de la cena, bajó a un cubo de basura que tenían aquí dentro del patio a soltar los desperdicios cuando se encontró que aquí junto a este poste estaba la figura, una figura de unos tres metros porque este poste mide dos metros y la figura sobrepasaba en una tercera parte aún más. Podemos decir que este fue el caso en el único caso de los distintos encuentros en los que la figura intentó o pareció hacer algo de comunicación, un tipo de comunicación con la testigo puesto que aunque tenía los brazos pegados al cuerpo le hizo como un gesto con la mano de que se acercara. La chica, claro, no lo hizo. Está miedo escucharlo, ¿eh? Está miedo escucharlo. Entró en casa gritando y el padre, bueno, como digo, acababan de cenar, cogió un cuchillo, salió, digamos, instintivamente a defender a su hija de algún intruso que había dentro del patio pero cuando salió no había nadie. Dice que parecía una cara como en forma de pera alargada y más delgada de abajo de la barbilla y arriba un poco más luminosa pero no sería la única vez porque también aquí mismo enfrente una vez que regresaba a casa vio una figura oscura dentro de que entonces no estaba demasiado iluminada el pueblo. Ella misma. Ella misma, sí. Y lo vio cruzar ella miró al suelo y cuando volvió a mirar no estaba. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? Esta familia ya no vive aquí, ¿verdad? Exactamente, ya no. Desde hace años que se fueron de Saucedilla. Y todo transcurrió realmente en el entorno de esta avenida principal. Efectivamente, sí. ¿Vamos hacia allí? Vamos. Tú le das total credibilidad a lo que ellas contaron en su día. Pues sí, por varias razones, entre otras que por aquellos años, por aquella época, en el 83, muy poca gente sabía que casos como el de Saucedilla se habían dado en el norte de África, en Estados Unidos y en algún otro sitio. El contacto con la persona y el testigo, mirarle a los ojos es una de las piezas fundamentales. Luego, tener el caso en la nevera, digamos, que es un tiempo, para volver luego sobre él y cotejar lo que nos contaron en aquella ocasión y los que nos cuentan ahora. Cuando un caso es auténtico, desde luego, no varía. En lo principal no varía ningún ápice. ¿Y en este caso no ha pasado? No, no, no. Es uno de los casos más genuinos, podríamos decir, de los misterios, ya no solo de Extremadura, sino a nivel nacional, de los que más han atraído precisamente por eso, por su autenticidad. ¿En Saucedilla se sigue hablando de ese hecho? Bueno, siempre que se le recuerda, sí. No es un tema que tengan permanentemente en mente o en las conversaciones, pero si se le habla de él, sí. Y es cierto que lo recuerda. Todo el mundo recuerda aquel caso que durante el otoño del 83 le estuvo preocupado. Vamos a ir a investigar en el pueblo a ver qué nos cuentan los vecinos. Gonzalo, muchísimas gracias por contarnos el caso del fantasma de Saucedilla. Gracias. Muy bien, gracias a ti. Buenas tardes. Somos de Canal Extremadura, yo soy Nieves, estamos haciendo un reportaje sobre historias que se cuentan y demás y estamos haciendo sobre el fantasma de Saucedilla. Ay, por Dios. No me salga corriendo antes de decirle nada. Aquí no hay fantasma ninguno, ¿eh? Aquí no hay fantasma ninguno. Aquí no hay fantasma ninguno. ¿Ustedes vivían aquí en el pueblo cuando pasó aquello? Yo soy nacida en un pueblo. Aquí no hay fantasma ninguno. Aquella fue una historia que se inventaron entre unos cuantos los que fueran. Se habló de que eran cosas de chicos jóvenes que hicieron tonterías y por ahí, vamos, ya sabes lo que pasa en una juventud. Y ya está, que fue como una invención de ellos quizás. Exacto, exacto. ¿Y qué se vivió esos días en el pueblo? No, yo que sé, que haya aparecido en la fuente, pero yo la verdad, sinceramente, yo no me lo creí. ¿No se lo creyó? Yo no. ¿Y hubo gente que se lo creyó? Pues seguramente que sí, seguramente que sí. ¿Qué contaban? Pues eso, pues que había una calle, había muchas chinas por una calle muy estrecha, que había venido un fantasma y todo el día, yo que sé, la gente pendiente que si venía, si no venía, pero vamos, que yo sinceramente no me lo creí. ¿A la gente no le gusta mucho hablar del tema aquí en el pueblo? No sé por qué, no, 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 no sé, no, no. Yo quizás tampoco lo hemos comentado ni nada, pero no, no. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, gracias. Buenas tardes. No, yo no vivía aquí. ¿No? ¿Te lo han contado alguna vez? Sí, eso sí. ¿Y qué te parece la historia? Bien. ¿Te la crees? Bueno, estas cosas sí, se creen mucho, no sé. ¿Miedo? ¿Has tenido miedo alguna vez aquí en el pueblo? No, 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 ya andé por la noche y no. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos más miedo de los vivos que de los muestros. Estamos haciendo un reportaje sobre leyendas e historias de Extremadura y una de ellas es el fantasma de Saucedilla, inevitablemente. ¿Vosotros vivís en el pueblo cuando pasó aquello, cuando se contó aquello? Pues sí, no. Ya ni me acuerdo de aquello. ¿No te acuerdas? ¿Qué se ha contado de aquello? Que tenía tres cabezas, que medía tres metros, que, pues... Tú deberías ser un niño en aquella época, ¿no? Yo tendría, pues, cinco o seis años aproximadamente. Dices que tenían miedo de que los niños salieran a la calle, de que... Sí, hubo ahí tela. El buro, o lo que seas, fue tan grande que... Ay, tened cuidado que viene el fantasma, el fantasma. El fantasma es el día que se quedó. Muy bien, muchísimas gracias. Que sigáis paseando. Gracias. Yo 23. Yo 29. O sea, que no habíais nación en una de las dos. No, no. ¿Y lo sabéis porque os lo han contado? Sí, a mí la historia que me han contado... La misma, para las dos. No me la... ¿Y no os la creéis? Yo no. ¿No habéis tenido nunca miedo, no habéis visto nada raro, nada? No. Entonces, ¿vosotras no os lo creéis? No. ¿Y alguna vez ha pasado algo extraño? Nosotras de pequeña, mi grupo de amigas, eso cuando salíamos, si cuando bajábamos una de las calles principales de aquí, pues creíamos que era un fantasma, veíamos sombras y no sé qué, no sé cuánto. Mentira. Nosotros estábamos zurraídas, claro, pero era una luz que estaba con el aire y todo eso. se apagaba, se apagaba. ¿No os gusta que se hable de ello? Es que es una parida. No es diferente, porque es que... Es una parida. Porque no os lo creéis. No. La he oído, sí, que se aparecía por las calles, o sea, que lo he oído, pero no te puedo decir mucho tampoco, yo sé que... Vamos, tengo libros yo de haberlo leído y en fin, que sí, que había un fantasma, pero que yo no lo he visto, desde luego. Yo he salido por la noche y no lo he visto nunca. ¿Qué pasaría si lo viera? Pues no lo sé, no sé qué decirte en ese momento o qué haría, yo qué sé. ¿Pero se lo cree? ¿Se cree la historia? Hombre, creérmelo, a ver, no es creíble porque no lo has visto, ¿no? Pero si lo llegaras a ver, pues a lo mejor te lo creerías, ¿no? Digo yo, pienso yo, yo no lo sé, que yo el día que me lo encuentre ya te diría. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. ¿No? Laía de la 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 la. Gracias por ver el video